Alguien ha roto el espejo Mi amor secreto Alguien me ha prendido fuego Arderé de nuevo Cada vez cuesta más alimentar La ilusión de un mundo nacional El glamour de la locura es pasajero Un espejismo, un quiero y no puedo El glamour de la locura dura poco Nunca se ve De dar confianza a un loco El glamour de la locura dura poco Ahora sé lo mucho que hay de articular La visión de un mundo natural El glamour de la locura es pasajero Algo efímero, un bien perecedero El glamour de la locura tiene un precio Y se paga con soledad y desprecio El glamour de la locura El glamour de la locura Y se paga con soledad y desprecio El glamour de la locura 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 El glamour de la locura